Saludos y bienvenidos una vez más a la información y a la orientación de Franklin Herrera para el día martes primero de octubre del año 2024 traemos la mejor información, la mejor asesoría y la mejor orientación para todos ustedes para iniciar este mes de octubre con mucha fuerza, con mucho optimismo y buenas energías para llenar la nevera con Franklin Herrera bueno sí señores, estamos alegres, estamos muy contentos de verdad porque la información de nuestra revista digital, lo que adquirieron esa revista digital el día de ayer, 5 triunfos de 5, 5 fueron los triunfos, allí estaba la información del alacrán del caballo, lapa, venado y ese cierre espectacular cuál fue todo, Venezuela, allí estaban las informaciones los filtrados premium, fueron alacrán, caballo, las orientaciones los confirmados, allí estaba lapa, allí estaba venado, está la información de Franklin Herrera allí estaba el toro de 5, 5, las informaciones y las orientaciones de la revista digital recuerda que este viernes puedes adquirir tu revista digital y apartar tu revista digital a través de 0 4 14 2 20 6 3 9 9 0 4 14 2 20 6 3 9 9 con la palabra revista puedes apartar tu revista digital también si quieres estar con nosotros de manera personalizada así como el día de ayer como estuvieron directos con nosotros esa información de cierre fue espectacular ya que cerramos con el oso a un alto porcentaje ya que le indicábamos ese cierre espectacular con el oso ahí estuvo la información y estuvo la orientación usted quiere obtener información directa personalizada vaya y diríjase directamente con nosotros a través de la palabra todo 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 0 4 12 1 6 5 8 4 24 0 4 12 1 6 5 8 4 24 con la palabra todo vea los planes usted escoge el plan que más a usted le convenga y ahí está la información y orientación con horarios así como un cierre espectacular el día de ayer bueno venezuela directo esta información me gusta muchísimo de verdad que me encanta esta información lo cual es el samuro me gusta mucho esta información del samuro de verdad que me gusta demasiado igual lo que es pescado pescado samuro samuro pescado buenas informaciones y buenas orientaciones para mí personalizadamente me gusta para estos horarios entre 2 de la tarde 1 de la tarde 4 de la tarde allí va a estar esa información moviéndose en los horarios vespertino esa es la información para todos ustedes y recuerden también seguirnos en nuestra página web www.elcertero.com puedes visitar nuestra página grandes sorpresas esperan a ti allí en www.elcertero.com bendiciones para todo éxito y a seguir con la ruta ganadora de Franklin Herrera bendiciones gracias 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 Gracias.